¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CNS Florida Central. ¿Verdad que las redes sociales ahora marcan la pauta? Pues sí, precisamente tenemos una invitada especial, se trata de Brenda Narváez. Ella es productora de un canal en YouTube. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme estar aquí junto a todos ustedes. Bueno, sabemos que ella tiene muchos seguidores y que a la gente le encanta verla porque les enseña muchas cosas. ¿Qué es lo que usted muestra en ese canal de YouTube? Mi canal es variado. Tengo de todo, Adriana. Desde tutoriales de maquillaje, moda, videoblogs familiares, comedia, review de producto, sorteos, entrevistas artistas, de todo un poco para que la gente no se aburra y siempre tengan contenido. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Llevo tres años en este medio. Bueno, ¿y eso por qué fue? ¿De dónde nació la idea? Mi pasión, que siempre he querido expresar a la gente todo lo que yo siento. Soy una persona que desde muy niña escribo poemas y me gusta expresar libremente lo que estoy sintiendo, lo que me gusta, mis pasiones, mis triunfos, mis miedos, todo me gusta expresarlo. Y qué mejor plataforma lo que son los medios sociales y YouTube, que eso es lo que está ahora arrasando. Eso es cierto. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia maravillosa conocer tanta gente, poder llegar a tanta gente. Cuando ellos me dicen, Brenda, me encantó el video que acabas de subir del chocoflan que hiciste, lo practiqué, a mi familia le gustó. O mira, Brenda, el tutorial de maquillaje que tú acabas de hacer. Eso para mí no tiene precio. No tiene precio, Adriana. Podré llegar a esas personas y que a ellos les guste lo que yo hago. Eso para mí no tiene precio. Eso es cierto. Sabemos que el canal, como usted ya ha visto, CNC, siempre busca motivar, ayudar a la gente, a todos los latinos a que nos unamos. Me gustaría que usted le diera un mensaje bien bonito a esa gente que está allí, basada en la experiencia que usted ha tenido ahora como productora. Basada en la experiencia que yo he tenido, les puedo decir que no se rindan, que sigan sus sueños, que sigan sus metas. Que muchas veces en la vida van a venir personas que les va a gustar lo que ustedes hacen y otros van a querer detenerlos en el camino. Que ustedes sueñen hasta donde puedan llegar. Que si Dios nos dio la capacidad de soñar, también nos va a dar las herramientas de poder lograr eso por lo que vivimos. Ese sueño que no nos deja dormir. Que no te detengas, que continúes adelante, que seas constante, que tengas fe, que tengas paciencia y que pongas un esfuerzo día a día para lograr llegar a donde tú quieres. Muchas gracias por esta invitación. Para mí ha sido un gusto, ha sido un placer. De hecho, no se pierdan el videoclip de un video musical en el cual estoy trabajando. Ya muy pronto se los mostraré. Un grupo de música norteña. Y también varios proyectos que vienen por ahí. Grabación de programas y otros proyectos. Claro. Que no se lo pierdan. Y nosotros por aquí, por este medio, les estaremos dando la información a la gente. Porque, como les dije anteriormente, este es el medio que a ustedes les va a dar toda la información que necesitan. Es el canal tuyo, nuestro y de todos. Bye, bye. Bye. Muchas gracias a todos. Brenda Narváez en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Dios me los bendiga mucho, grandemente. Y que sigan cosechando más éxitos cada día. Porque tienen la capacidad, tienen el talento y tienen toda la herramienta. Muchas gracias.